¿Qué pasa? ¿Qué pasa, parceros? Bienvenidos a un nuevo videoblog. Esta vez desde la ciudad de Haiñin. Les hice un videoblog en China, en Shanghai, y trata sobre los hostales y cómo son las maneras económicas de hacer un viaje y de hospedarte mientras estás viajando. El día de hoy voy a hacer el lado contrario, como es un hotel cinco estrellas en China. Estamos aproximadamente a una hora de distancia de lo que es Shanghai, donde nos hospedamos en los hostales, y esta vez estamos en un hotel cinco estrellas. Este hotel se llama Hai Shuo Hotel. Hai Shuo Hotel. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero así dice en la tarjeta. Les voy a mostrar mi habitación, que es una habitación con dos camas, porque no sé si ustedes saben que estoy viajando con mi papá y estoy viajando con un amigo, entonces decidimos reservar una sola habitación para los tres. Pero de hecho les quería mostrar un poquitico de cómo es la habitación. Esta es la habitación. Como les dije anteriormente, tenemos dos camas. Tenemos este sofacito muy cómodo. Un escritorio. Tenemos el televisor. La habitación tiene un techo espectacular. Un techo muy bonito. Este hotel tiene un baño muy bonito. Vamos a conocer el baño. Una tina. Tienen agüita. La agüita es gratis. Y pues la toalla. Y en general todos los servicios que tiene un hotel. Vamos a conocer cómo es el restaurante, cómo son las zonas sociales, cómo son los ascensores, qué servicios ofrecen. Este, por ejemplo, tiene el desayuno y la cena incluida. Y está muy central. Es un hotel muy bien ubicado acá dentro de la ciudad que estamos. Nosotros personalmente estamos acá por negocios, no por turismo, como lo estábamos haciendo en Beijing y en Shanghai. En lo personal trato de no estar mucho en el hotel. Yo salgo y conozco la ciudad, conozco los sitios turísticos, donde menos tiempo paso es en el hotel. Por eso usualmente no me fijo mucho en lo lujoso, ni en lo ostentoso que pueda llegar a ser un hotel, sino en que esté muy bien ubicado, que los sitios turísticos me queden muy cerca para no tener que gastar mucho tiempo yendo hacia otros sitios y tampoco tener que gastar mucho dinero. Normalmente las ciudades grandes tienen servicios de metro muy eficientes que con un solo pasaje puedes dejarte donde sea que sea de la ciudad, no importa qué tan grande sea. Entonces trato de que sea central para no demorarme mucho, pero si de pronto es un poco retirado de algún sitio donde quiera ir, que tenga una estación de metro o de servicio público muy fácil de usar. Eso es lo que personalmente me gusta a mí. Habrá otras ocasiones en las que uno sí quiera llegar a un hotel cinco estrellas, no preocuparse de nada, no salir del hotel, quedarse en la piscina, disfrutar pues del todo incluido. Digamos que son gustos y depende también de la ciudad porque si vas plan playa, si vas a una isla tropical, pues a ver, ahí sí vale la pena un hotel cinco estrellas. Pero igual les quería mostrar ese hotel. Tenemos un buffet delicioso ahí, hay para elegir comida de todas partes del mundo. Nosotros sí elegimos lo más normalito que se pueda ver. No queremos probar algo maluco y embarrarla. ¿Qué más? ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos para hacer ejercicio Si quieren venir Acá tienen un gimnasio completo Y buenas maquinitas tienen acá Vamos a ir a conocer la piscina del hotel Swimming pool Después de haber hecho un poquito de ejercicio Bueno, acá atrás tienen lockers Para guardar la ropita O lo que sea que uno vaya a guardar Mientras se baña en la piscina Y llegamos a la piscina de nuestro hotel Cinco estrellas Tiene piscina para niños y piscina para adultos Vamos a darnos un chapuzón En la piscina para adultos La máxima profundidad que tiene Vamos a ver Empieza por 1.1 metros Y termina en 1.6 metros 1.60 O sea que no, en realidad no es tan onda Pero si está muy chulo Uno se puede pasar nadando La experiencia en este hotel Ha sido muy sensacional Allá tiene uno un espejo Para ver cómo se da los panzazos O para ver cómo nada uno Si está nadando bien o no está nadando bien Bueno, cuéntenme en los comentarios A ustedes cómo les gusta viajar más Todo incluido O más de aventureros O si ustedes de pronto tienen Algunos tips para compartir conmigo Estaré leyendo y estaré muy pendiente Acá en China las siestas no duran nada Esta fiesta empezó Como a las 7 de la noche Y son las 9 de la noche Y ya se terminó No como en los países occidentales Que si rumbiamos hasta que nos cansamos ¿No? En China vienen, comen y para la casa Nada de baile Creo que es un poco aburrido Pero tengo una amiga Que va a aprender a bailar salsa Salsa con nosotros En la unión en los pasos y you can do it like this and then you do it like this good now again and then and then you go here and then you go like this and then Bueno, le voy a enseñar a mi amiga china cómo cantar en español y ella me va a enseñar a mí cómo cantar en China. Ok, let's do this. Y me niego a creer. Y me niego a creer. ¿Qué se fue? ¿Qué se fue? Sí. ¿Y tú que viajas si algún día la ves? ¿Y tú que viajas? ¿Y tú que viajas? Viajas. 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 ¿Y tú que viajas? Si algún día la ves. Bien. Ahora vamos a hacer ella me enseña a mí una canción en chino. Now you could teach me a Chinese song. Simplest one. Yes, ok. The simplest one. Lianchi la hu. Lianchi la hu. Lianchi la hu. Very good. Very good. Camara cheerleader. Hi advance. Lenchi la hu. Very good. I team les da hu. I team les doy. 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 ¿Cómo se ha hecho eso? ¿Es genial? ¡Vamos genial! ¡Vamos genial! ¡Vamos genial en español! ¡Vamos genial en chino! ¡Sí! ¡Vamos genial en chino! ¡Sí! ¡Vamos genial! ¡Vamos genial en chino! ¡Vamos genial en chino! ¡Vamos genial en chino! ¡Suscríbete!